Música Vamos a buscar departamento cuando llegues a casa Yo tengo varias opciones que están súper bien y a buen precio Dale Esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y irnos a otra ciudad A pasar de vuelta Oye, ¿qué te parece si esta noche te hago una cena cuando salves a trabajar y así te muestro las opciones de depar? Sí, súper Ay, no, es que me ofrecieron el turno en la noche y dije que sí ¿Mañana? Sí, vale Me da la semana Hoy sí, veríamos a ver las depas Sí, pero hoy no puedo ¿Mañana? Así vivimos la vez pasada y no lo hicimos, Sophie No sé por qué siempre tienes que hacer esto ¿Qué cosa? Hablar de esto justo cuando estoy a punto de entrar al trabajo Porque es importante ¿O no? Sí, sí es importante Pero los únicos diez minutos que tengo contigo no los quiero pasar hablando de esto Te estabas maquillando, no estábamos hablando Caga que no te tomes esto en serio, Sophie Lo siento, papá ¿Qué? Pensé que esto es importante para los dos O era importante para los dos, pero Me caga tener que rogarte para que hagamos algo que los dos queremos hacer ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No sé qué hacer No digas nada Hay una risa entre tú y yo Me pregunto mi alma Te vas a cantar No No queda nada Solo el vacío entre los dos Te muestra mi alma Te vas cantando Te vas a cantar 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 Gracias.